Que no le daban un litro de agua fresca a los chicos, yo le traía agua. La empresa es la que decide, no nosotros. No, pero usted no debe estar tirado. Ese atorrante que va allá, que da la espalda, ese. Abajo, abajo. No le traían agua fresca, no le traían un vaso de agua. Yo tengo foto que he sacado muchachos. Los chicos aspiraban a full, aspiraban. Te digo más, ese que está ahí, ese que dice que es el encargado, no le dejaban ni tomar agua ese. Ese atorrante. Vos salís, vos salís, yo te lo enseñé a quién soy yo. Vos salís, escondete ahí atrás de todo. Habíamos, lo que había hablado el dueño de la empresa, habló este muchacho que está como jefe de obra. Y hay gente que por ahí entiende y otra que no. Llamaron a la prensa, le ponen acá, quieren hablar. No sé si tienen acceso, pueden entrar. Yo ya expliqué como... Lo único que quedan son los santavosinos que se tratan. Son los que prepararon todo el centro mario. Todo el centro mario.